El consumo de nueces por periodos largos puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo en adultos mayores, según un estudio publicado por científicos de la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos. El estudio determinó que el consumo de nueces tenía efectos positivos en la función cognitiva tanto de adultos mayores sanos como de fumadores debido a los ácidos omega-3 y polifenoles que contienen. Para llegar a esa conclusión, los investigadores examinaron a 640 adultos provenientes de Loma Linda, Estados Unidos y Barcelona, España, durante dos años. Los participantes fueron divididos en dos grupos. Sin embargo, solo uno de ellos comió nueces como parte de su dieta diaria. Estudios anteriores descubrieron que este fruto seco tiene un efecto reductor en los niveles de colesterol en la sangre. Además, relacionaron su consumo con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.